Buenos días, estamos haciendo maracas tenemos gumets, estrellitas, de cuadrado, las caras sonrientes gumets dorados, gumets plateados y luego unas cintas que he comprado también que son, bueno, es celo, pero de colores una para precintar las maracas y otra por si quieren decorar haciendo tiras largas y aquí estamos, la Ibet, mira la Ibet va a poner tiras ¿Quieres que lo cortemos Ibet? No ¿No? ¿Y el David? ¿Cómo va a hacer las maracas? A ver, mirad, a ver Van a hacer dos y dos Bueno, hemos cogido los botecitos típicos de los batidos lácteos estos y luego le vamos a poner... ¿Qué le vamos a poner dentro para hacer ruido? ¿Qué es esto? Arroz Muy bien, un cariño Nada, imaginación al poder ¿Quieres las tijeras? ¿No? Yo tengo las tijeras aquí, cariño Toma ¿Lo cortamos? Cuida los dedos No, mamá, corta, mamá, corta Tú coge el celo Volve, venga, estira Muy bien, ya lo tienes Se ha quedado enganchado No pasa nada Ya está Pues nada, si los tengo entretenidos un poquito Yo voy a limpiar mientras ellos decoran sus maracas Y luego nos iremos a pasear Tengo muchas actividades para hacer este verano Ya no solo de manualidades Sino también de excursiones y eso por aquí cerca de casa Y haremos, pues nada Alguna cosa diaria Y así los tengo entretenidos Mientras papi va a trabajar Pues ellos se lo van pasando bien ¿A que sí, chicos? ¿Eh, David? Y hemos cortado tiras largas Del celo este de colores La Ivete está muy entretenida con él ¿Verdad, cariño? Y David está poniendo un montón de estrellas A ver cómo te está quedando, hijo ¡Guau! Luego enseñaremos todos cómo han quedado nuestras maracas Podemos hacer maracas individuales O bien maracas dobles Que serían como estas Juntar los dos botécicos y hacer maracas más grandes Pero bueno, de momento creo que las vamos a hacer individuales ¿A que sí, David? Sí Vamos a hacer maracas chiquititas Esta es otro día ¿Qué estás, Fini, Bet? ¿Comerte el celo? ¿Está bueno? ¿Quieres cortarlo? Pues la mamá te lo corta con las tijeras, cariño ¿El azul? Aquí hay azul, cariño, mira Aquí hay un montón de celo azul No, es azul Bueno, es para los dos ¿Tenéis para los dos? Hay un montón de celo ¡Ulo, qué estrella más grande! ¿Qué edad vas a poner? ¿Toda de un color? Sí Ah, muy bien Estupendo Nada, el suelo ha quedado como nos podíamos imaginar Lleno de arroz Lleno de los cartones de las pegatinas Y Bet ha hecho esta medias conmigo Le hemos puesto tiras de celo Y luego las pegatinas Y David ha hecho una doble Mira, quería hacer doble hoy Y luego Bet ha hecho esta ella solita Y le ha puesto pegatinas que tenemos de animalitos Que le encantan las mariposas Le ha puesto una ovejita Y ya le ha puesto el arroz Y ahora la vamos a cerrar con el celo ¿De qué color, Tata? ¿De qué color lo cerramos? ¿Azul? ¿Con este? ¿Sí? Ahora veis como está todo de arroz Y David está aquí aspirando Él está con el aspirador Así que ellos mismos recogen lo que van ensuciando, pobres Le encanta el aspirador este manual Y ahora la Ibet va a pintar Pinta la tuya, que si no el David se enfadará Toma, aquí está Este tiene pelotina Ah, que no tiene pegatinas Bueno Pues nada, ya pintaremos otro Bueno, pues nada Espero que os guste la actividad Es muy fácil Y los tienes entretenidos bastante al rato Con lo cual ¡Guau, qué bonito! Es que le dejo el permanente Para tapar este Le he puesto un cartón Para que suene mejor Y le he puesto el mismo cartoncito De... Ah, y de las pegatinas De los gumets Así que nada Reciclando Y aprovechando Las cositas que tenemos por casa Y aquí os dejo Con la pequeña Pintando